En el día de hoy, la Fiscalía ha tomado una decisión en relación con las presuntas irregularidades en el llamado nuevo modelo de aseo de Bogotá y las fallas que en este servicio se presentaron durante el mes de diciembre de 2012. Primero que todo, debo aclarar que la Fiscalía en una única decisión, es decir, en un solo pronunciamiento, se pronuncia sobre 11 noticias criminales, sobre 11 denuncias que por estos hechos fueron radicadas ante la entidad. Como consecuencia de la actividad investigativa, se ha concluido que existen elementos suficientes, materiales probatorios para formular imputación por el delito de prevaricato por acción en contra de algunos funcionarios de la Administración Distrital, en especial contra la señora Nelly Mogognón Montañez, exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAS, al declarar la existencia de urgencia manifiesta mediante la resolución número 768 del 17 de diciembre del 2012, según la Fiscalía, sin que existieran los requisitos necesarios para que esta urgencia manifiesta fuera declarada. Esta urgencia manifiesta se basó en circunstancias que no dejaban de notar ninguna situación extraordinaria o imprevisible, como es necesario para este tipo de declaraciones. Además, ya se habían adoptado medidas para asegurar el servicio de aseo en el Distrito Capital. También se imputará el delito de prevaricato por acción al señor Carlos Rojas Rivera, subdirector de Asuntos Legales de la UASP, por las limitaciones que este funcionario habría impuesto al libre acceso al relleno sanitario Doña Juana. Según la Fiscalía, por decisiones de este funcionario se habrían violado la ley al exigirse condiciones a los particulares para acceder a este relleno sanitario sin que esas condiciones fueran exigidas por la ley. Y además, esto explicaría el colapso que se dio en la prestación de este servicio público durante el mes de diciembre del 2012. Fruto de la misma investigación, se decidió archivar la actuación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y prevaricato por acción respecto del señor alcalde mayor de la Ciudad de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego, respecto del señor Diego José Fernando Bravo Borda, exgerente de la empresa de Acueducto de Bogotá, y del señor Henry Romero Trujillo, exdirector de la UASP. Al concluir la Fiscalía, que no existen elementos para considerar que por las actuaciones de estos funcionarios se hayan cometido delitos en lo relacionado con los hechos que fueron objeto de denuncia. Debe destacarse que, a pesar de lo dicho por el alcalde públicamente, en este proceso investigativo se logró establecer que en el Distrito de Capital nunca se creó ningún nuevo modelo de recolección de basuras. Los dos instrumentos jurídicos a través de los cuales se desarrolló este proceso, primero el contrato interadministrativo 017 entre la UASP y la empresa de acueducto de Bogotá y el decreto 564 del 2012, según la Fiscalía, y después de un estudio jurídico detallado, se ajustaron totalmente a derecho. Igualmente, se archivó la investigación frente al supuesto complot de operadores privados contra la administración distrital y las presuntas irregularidades en la falta de devolución de los camiones por parte de dichos operadores. La Fiscalía pudo establecer que, pese a lo dicho por algunos testigos, aquí en el Distrito Capital no se presentó ningún complot de operadores privados contra la administración distrital. Por eso, se decidió además compulsar copias para investigar penalmente por el delito de falso testimonio a los señores Manuel Sánchez y Emilio Tapia, en virtud de las graves inconsistencias en que incurrieron en sus declaraciones juramentadas sobre el supuesto complot de operadores privados del servicio de aseo. Igualmente, la Fiscalía ha concluido que la ausencia de recolección de basuras en la ciudad de Bogotá durante los días 18, 19 y 20 de diciembre del 2012, no generó contaminación ambiental en los términos del Código Penal. Esta conclusión fue, se llegó a esta conclusión después de haber realizado sendos y muy serios estudios periciales sobre contaminación del ambiente en la ciudad de Bogotá en esa época. respecto a los sobrecostos y otras posibles irregularidades en la adquisición de vehículos y su mantenimiento en la empresa Aguas de Bogotá, al evidenciarse por la Fiscalía que estas actividades presuntamente irregulares se podrían estar presentando hasta el día de hoy, se ha considerado prudente disponer que frente a ese tópico concreto las investigaciones continúan. Muchas gracias.